Está cansado de las tazas ordinarias y quiere una taza que funcione como licuadora Solo compra esta tacita que dice No sé qué dice esta madre, pero este güey está muy contento Mira cómo lo bate con la cuchara Y ahora tú lo puedes batir sin una cuchara Mira cómo se siente a gusto Ve esa consistencia de café Y ahora ve cómo lo hace como licuadora Se lo toma la gorda La gorda quiere más La gorda busca una cuchara con qué batir El pinche café está encabronada Ahí llegó ese pendejo otra vez Que se le está echando crema de hombre Sal, ¿por qué le pones sal a tu café? Ay, mira qué bonito, no bate Ahora, no, no esperes más Cómpralo ya ¿Lo puedes compartir con tus amigos? Y la gorda, la gorda sigue tragando café Dejen de darle la gorda al café, chingada madre El amigo de este pendejo mira Ay, a la verga yo no quiero, dice Mira cómo, mira Mira cómo se bate mi café Está todo imbécil Mira, mira, mira cómo hace como un remolino Parece como la taza al baño cuando se está oyendo la caca